Silencio 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 Dale todos tus sueños, dueño de tu amor que no se ve, ayúdame de fallar las heridas, vida junto a mi alberta, rosa, rosa eres orgullosa y sin contarme que usted se destroza mientras tanto yo hablo de eso por ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera, salvo a ver moriré, me moriré yo por ti, me moriré yo por ti, sí, me moriré yo por ti, ayúdame de fallar las heridas, vida junto a mi alberta, rosa, 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 rosa. Aplausos Aplausos Ya sé Rosa, 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 rosa. Aplausos Aplausos Claro, pero no siempre la vida se la ve con ese color porque para esa gente que vive especulando, esa gente que jamás deja aflorar los sentimientos a la piel, podríamos decir que la vida tiene el frío color del azul y el rojo. Es el color de los temperamentales, el color de los impulsivos, el color de los revolucionarios. Aplausos Aunque claro que también hay otra gente, acaso la más joven, o esa otra gente que vive, ¿viste? Para ellos la vida podría ser multicolor, como una discoteca, ¿viste? Aplausos Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, la vida es como esta ropa, en blanco y negro. Y en esa tenue línea gris, estamos la mayoría de nosotros, donde claro que a veces cada uno pinta la vida del color que más le gusta, ¿no? Es por eso que los quiero invitar esta noche a seguirme en este juego de contraluces, ¿eh? Donde los deseos y la realidad, los sueños y las frustraciones, el amor y el desamor, la vida y la muerte, nos harán ver el otro lado de las cosas. Sencillamente, porque la verdad, tiene tres puntos de vista, el tuyo, el mío, y el correcto. Por ejemplo, ¿quién de nosotros, cuando éramos jóvenes? Repito, ¿quién de nosotros, cuando éramos más jóvenes, o los jóvenes, no fue un poco revolucionario? ¿Quién no quería cambiar la vida? ¿Quién no quería un mundo diferente? Bien, ahí, entramos en el mundo de los sueños. Los sueños, los sueños donde esperábamos todo, con la blanca pureza de nuestro sentimiento, y la roja pasión de nuestros ideales. Ahí se acerca una carroza, blanco puro es su color, blanco puro y rojo sangre, y el cochero es el amor. Dígame, señor cochero, es verdad que él viene aquí, hace tanto que la espero, porque calla, ¿no es así? Señor cochero, por favor, quiero, quiero que hable, no ve que, no ve que desespero, que, que puedo enloquecer. No, es que su, su rostro no lo veo, la, la vibra lo confunde, y su gesto no lo entiendo, ¿no? No, 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 no puedo comprender, sabe, mi vida es una lucha, es una lucha de, de tristes desengraños y, y de duro proceder. Y me queda la esperanza que usted, señor cochero, me traiga en su carroza las cosas que he soñado Amor, ternura, anillo o nombre de mujer Ya he llevado la carroza y sus puertas voy a abrir Pero tengo tanto miedo que mi dicha no esté allí Ya se aleja la carroza, negro oscuro es su color El amor, falto a la cita y el cochero es el dolor Adiós, señor cochero Adiós Y así es como recibimos las primeras desesperanzas Pero claro que en el devenir de la vida nos aguardan nuevas ilusiones, ¿verdad? Y esas ilusiones son las que nos llevan a buscar nuevos ideales Y obviamente entre los ideales no puede faltar el ideal de... El ideal de la mujer, ¿o no? Y tú No puedes negar Que todo este amor Nació para ti Y tú Con solo mirar Puedes gobernar A mi corazón Son, 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 son Tú Pequeña mujer Tienes mi querer Prendido a tus pies Prendido a tus pies Y tú No puedes negar Que todo este amor Nació para ti Y tú No puedes negar Que muera este amor Que vive por ti Y tú Y tú No puedes negar Que todo este amor Nació para ti Y tú No puedes negar Que todo este amor Que hoy vive por ti Y tú No puedes negar Que todo este amor Que hoy vive por ti Y tú Pequeña mujer Tienes mi querer Prendido a tus pies Y a tus pies Tienes mi querer Tienes mi querer Qué regaña Al final de la partida cuando, cuando a veces comprendemos bien Hoy puedo comprender que injusto es el tiempo Llevándome a vivir en esta situación Podría yo tener la dicha entre mis manos Pero no puede ser, existe una razón Te puedo yo creer Como la que te quiso Y puedo ser quizá tu última ilusión Pero prefiero dar la espalda a mi cariño Porque no quiero yo romper tu corazón No quiero dar mi amor para luego quitarlo No quiero yo acosar de nuevo tu dolor No quiero cometer lo que otros cometieron Porque yo pienso que mereces lo mejor Prefiero, prefiero contener todo lo que yo siento Y sin soñar contigo vivir la realidad Podría amarte tanto Quedarme sin aliento Pero no puede ser Me doblas en edad Me doblas en edad Es así como la vida a veces suele hacernos esas jugarretas Claro que son jugarretas que forman parte del aprendizaje Porque allí mayormente es donde aprendemos que Cuando se fuerza algo hacia un fin Casi siempre Se produce lo contrario Pero lógicamente que para que haya existido un desencuentro Antes tuvo que haber existido un deseo Porque el mundo existe por los deseos realizados No hay otra Y si no es así Por ejemplo Ustedes y yo esta noche estamos aquí gracias al deseo Y si no es así que me lo desmienta mamá y papá Porque el deseo es lo que te eleva el espíritu Es lo que te lleva a las empresas más increíbles, más alocadas, casi imposibles Por supuesto, el deseo es muy bueno, pero cuidado Cuidado que también El deseo a veces Las puede llevar Hasta lo más bajo de nuestra condición humana Porque no nos olvidemos que hay deseos de venganza Hay deseos de muerte Deseos de poder En fin Mejor cambiemos de tema Porque realmente hay otro tipo de deseos Hay deseos de De creatividad ¿Eh? Deseos de De sabiduría Y hay muchos deseos Como este de Deseos Sí Deseos Si quieres compartir una aventura Algo especial Debes poner al rojo vivo tu figura Que ahora está ya Mi intimidad Mi intimidad Vas a cuidarlo todo Sabes Bien que haces Seré puntual Llevando flores en mis manos Algo especial Y en tu casa gozaremos siempre Tienes El vino del amos Baila mi lenguaje informado Juego mis labios me consentirán Besando generosos Invitándote Será especial esta noche, una fiesta, la gloria de los envidios Será especial esta noche, los cuerpos desnudos, felices, felinos Buscando armoniosos del mismo destino Será especial esta noche, una fiesta, la gloria de los envidios Seremos dos insolentes, violando las nuestras comienzas Seremos profetas, poetas, un canto a la vida Será una noche especial Será genial un largo sueño abrazado Será genial Y al despertar tendrás un alba de caricia Que ahora está yo Luego mis labios me consentirán Besando generosos y cantos Será especial esta noche, una fiesta, la gloria de los envidios Será especial esta noche, los cuerpos desnudos, felices, felinos Buscando armoniosos del mismo destino Será especial esta noche, una fiesta, la gloria de los envidios Seremos dos insolentes, violando las nuestras comienzas Seremos dos insolentes, violando las nuestras comienzas Seremos dos insolentes, violando las nuestras comienzas Un canto a la vida Será una noche especial Especial Por eso es que Hoy quise contemplar Esos viejos retratos Que son testigos fiel De los felices ratos Que vivimos una vez en primavera Primaveras que ya nunca volver Suena la juventud Y nos ponemos viejos Los hijos ya no están Pues se marcharon lejos Pero quedan con nosotros los recuerdos El amor real Y pensar que la vida será Y pensar que los sueños también Más no importa Totalmente quedará El recuerdo feliz El amor de ayer La juventud se va Y nos ponemos viejos Los hijos ya no están Pues se marcharon lejos Pero quedan con nosotros los recuerdos El amor de ayer 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 Y nos ponemos viejos Un, dos, dos, tres. Un, dos, tres. Se te nota, se te nota, porque finges al hablarme o pretendes simularme, vida mía. Se te nota, se te nota, porque te hagas disculparte o te da por enojarte, vida mía. Se te nota, se te nota, o este encuentro muy distante, se te nota, vida mía, que tú tienes un amante. Se te nota, se te nota. Y en trozos de papel, poesías, volverán. Las flores que te di, en nueve horas tendrán. Se te nota, se te nota, que ella vuelve a ser tu paso a descubrierte entre mis brazos como antes. Se te nota, se te nota, que al tratar de sustituirme no pudieron destruirme, vida mía. Se te nota, se te nota, que me sigues adorando y olvidar lo estás pensando. Es mi hombre, es mi hombre, es mi hombre y se te nota, soy tu hombre. Y se nota, soy tu hombre y se nota, soy tu hombre y se nota, soy tu hombre y se nota. Es mi hombre y se nota, soy tu madre, soy tu hombre y se nota, soy tu hombre y se nota, sé tu hombre y se nota. Ver los aviones en aeroparque despegar A ella le gusta que le cumple una flor Y de cuando en cuando ver cómo se pone el sol Pues somos dos viejos amantes Que seguimos adelante Dándole gracias a Dios Por el día que pasó Vamos juntos por la vida Corazón A corazón Se nos gastó la noche alocada de champán En otros tiempos en que era nuestra la ciudad Cuando los años verdes nos corrían en la piel Y me sentí colmado cuando la hice mi mujer En nuestro haber no queda nadie en quien pensar No hay hijos, nietos nuevos en que llenar la ciudad Y fuimos la semilla de un árbol que creció No hay hijos, no hay hijos, no hay hijos No hay hijos, no hay hijos, no hay hijos No hay hijos, no hay hijos, no hay hijos, no hay hijos No hay hijos, no hay hijos, no hay hijos No hay hijos, no hay hijos, no hay hijos No hay hijos, no hay hijos, no hay hijos No hay hijos, no hay hijos, no hay hijos No hay hijos, no hay hijos menor distracción por eso yo digo que hay que estar realmente muy atentos es decir tenemos que sentarnos con nuestra pareja a conversar a dialogar y sentarnos a aplicarles lo que queremos que no queremos que nos gusta que soñamos que proyectos tenemos para poder si podemos llegar a cumplir ese sueño que les acabo de mostrar pero claro que no no siempre es así porque estamos tan seguros de lo que hacemos la mayoría de nosotros es decir basta con que haya un poco de dinero en casa y una buena cuota de sexo y ya está y no es así uno con los años aprende que vale más descubrir una sonrisa de felicidad al lado de uno al despertarse que toda una noche de sexo por el sexo en sí mismo es cierto porque la vida es movimiento y nadie es como era cuando nos conocimos hay un cambio permanente del otro lado nos envían sutiles señales de que algo está cambiando por eso debemos estar atentos a esas señales porque si en un día podemos caer en la cuenta de que ya es demasiado tarde es allí donde tenemos otro aprendizaje allí aprendemos que el mejor de los negocios es no perder lo que uno tiene porque podría ser ante tanta seguridad que un buen día el otro o la otra nos dijera una cosa como esta para nuestras personas me detendrás yo marcharé me llamarás y yo no oiré me rogarás no escucharé tú llorarás y yo reiré me buscarás y no estaré tú golpearás y no abriré maldecias bendeciré y así sabrás que te hundiré y arrancarás las rosas que plantamos y quemarás las fotos que guardamos y hasta ese espejo que nos vio dar y nos caer en Dios lo destruirás con la furia malcriada de los niños tú pensarás jamás a devolver a devolver y yo diré jamás jamás tú esperarás yo vine yo vine un nuevo amor que ya encontré y plantaba mis rosas nuevamente en otro ser en todo en todo diferente ya sé que oíste por ti cuando he llorado esto es amor lo tuyo ya es pasado hasta no ya ya experience Gracias Pero mayormente Mayormente el que se va Abrigan al subconsciente la esperanza De que se lo detenga Es decir Necesita Que se lo detenga, necesita que se le ruegue Necesita que le rueguen Para saber por lo menos si realmente Fue querido Es más, está seguro que lo van a detener Le van a rogar, le van a decir las cosas de siempre Las mismas promesas, vamos a empezar de nuevo Dame otra oportunidad Está segurísimo Pero cuidado Porque en este juego de los contraluces en la vida El otro O la otra Muchas veces Se aferra al dolor Que le causa la herida de saber que ya Ha perdido Y mayormente Nadie tira nada Por temor A que alguien lo levante Es entonces Cuando el despecho Se disfraza de orgullo De ese orgullo Tan estéril Que nos amorraza y sucede que Me dijo ya me voy Y yo no respondí Tan solo sonreí Sin hablar Mientras mi corazón Casi gritaba No me dejé No me dejé No me dejé No me dejé Traté de simular un gesto de friandad, ante su decisión de partir, fingí a darme igual, pero callaba. Traté de simular un gesto de friandad, ante su decisión de partir, fingí a darme igual, pero callaba. Mi orgullo y mi desdentro se fue sin escuchar a mí, adiós. Y entre mi soledad dije llorando, no me dejes, no me dejes. No me dejes, no me dejes, no me dejes. 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 ¡No! ¡Gracias! Muchas gracias ¿Qué? ¿Que yo tire la toalla? ¡No! Nunca, querida Ni la toalla ni la esponja La papá French Siempre, yo no sé, algunas que te piden la toalla ¿Qué te pasa? ¿O tenés que secarte? Claro, porque a veces que se bailan todas las plateas ¿Sabés cómo se ponen con la sangre o no? Quieta boca, eh Yo por esas veces les digo que se callen Porque yo tengo la lengua a partir del dos Y sabés cómo te dejo Así de día es que las hago hoy, pero coloradas, eh Te lo juro, usted no sabe, doña María Usted es la primera vez que viene, ¿no? Si recién la ve, se está riendo como loca Ya sabés cómo termina esto, mamá Hablando de todo un poco ¿Vieron que estamos con la televisión hoy? Es el recreo que me tomo ¿Y cómo se sienten? ¿No se sienten así como importantes? Saliendo todos de nuca Si ves cuánta fila atrás a la derecha No, detrás del pelado Claro, porque viste que el pelado es mojón de cine, ¿no? Dice, ¿dónde? ¿Cuál es la butaca del pelado para allá, del pelado para acá? Cierta Siempre hace falta un pelado que tenga por ahí Che Que estaba, ah Estábamos hablando De los ruegos Estábamos hablando de De las partidas Muchas veces, claro que hay Hay gente que se va Aunque no quiera Es decir, circunstancias Que en las cuales tampoco nosotros podemos hacer absolutamente nada Para detenerlos Y es entonces cuando El ruego Pasa a convertirse en una plegaria Pero una plegaria Que repetimos en la soledad Y en el vacío que nos deja su presencia Una ausencia que Se hace presente muchas veces En los detalles más Más pequeños Una soledad que aparece Muchas veces en los objetos más insignificantes Pero que pasan a ser como Como una llave que abre las puertas al recuerdo Y dejan salir a los fantasmas Unos fantasmas que Que nos acorralan En una danza entre Entre nostálgica y Y dolorosa Mira como está de alto Ese árbol que plantamos tiempo atrás Recuerdo que feliz estabas Cuando tú me asegurabas Crecerá Crecerá Era apenas Una rama frágil Tierna Tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte Y hoy está de pie viviendo más Más no tú A admirarlo Te recuerdo Y Más lo pienso Y No comprendo Porque así Es que los ángeles del cielo Te llevaron De mi lado Sin volver Si toda vida Fue tu vida Si hay más luz Esperé Y sentías mi existir Hoy todos son recuerdos tristes Que tan solo morrarías Tú a mí Querida Extraño Y no sé vivir Sin ti a mi lado Quisiera morir Era apenas Una rama frágil Tierna Tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte Y hoy está de pie viviendo más Más no tú Al mirarlo Al mirarlo Te recuerdo Más no pienso No comprendo Porque así Es que los ángeles del cielo Te llevaron De mi lado Sin volver Que vino Extraño Y no sé vivir Sin ti a mi lado Quisiera morir Invoquemos a la vida Agradezcamosle a Dios Lo que estamos aquí Y cantemos Llamando a la vida Al final Al final Al final La vida Sigue igual Y al final La vida Sigue igual Y al final La vida Sigue igual Canten Al final, la vida sigue igual Más fuerte Lo escucho Al final, la vida sigue Hagamos una fiesta, a ver Al final, arriba es espíritu La música Al final, la vida sigue igual Al final, la vida sigue igual Al final, la vida sigue igual El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar más Yo sigo adelante sin dejarme doblegar Pues no vale llorar, no Tampoco suplicar Hay que pensar que todo pasará Yo tuve los amigos que el dinero suele dar Y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar Todo ya pasó Todo ya pasó El tiempo lo llevo Y aquí lo ves Yo estoy río igual Y al final, la vida sigue igual Al final, la vida sigue igual El vino, las mujeres La parranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír Debemos sonreír Morirnos por vivir Porque al final ¿De qué vale sufrir? Yo doña María Yo le aposté a la vida Que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampas Y a veces le hice trampas Para poderle ganar Pues Ya no sé perder No Nací para ganar Y aquí lo ves Listo Y el río igual Al final, la vida sigue igual Al final, la vida sigue igual Y ahora sí Silence La gran sorpresa de todas las noches Hay muchos de ustedes que estoy seguro Que han estado pensando Que quizá yo trabaje con cintas o playbacks Porque realmente Hay una muy buena calidad de sonido Lo sé Porque también lo he encontrado escrito Pero si tienen que haber dado cuenta Que es un momento Yo hice parar Maestro, para y para Hace dos horas le estoy hablando Y allá atrás Me entiendo Y dale, corta Señoras, señores Quiero que sepan Que aquí detrás hay una banda Trabajando para ustedes Quiero que sepan ¿Quiénes son? Son en la batería El maestro Daniel Morel En los teclados Jorge Bertinetti La guitarra Jorge Villarreal La guitarra Leonardo Botaioli Piano y teclado Y la adaptación musical Y la dirección de este espectáculo Vuestro director Mi director El maestro Don Víctor Caro Si a veces una pena Desgarró mi corazón Seguí siempre adelante Sin prestar mucha atención Al tiempo yo me abrí Y la pena se fue Porque el dolor Mi amigo siempre fue Jamás se cumplirán Aquellas cosas que soñé Después de mi largo viaje Cuántas cosas olvidé Más Tanto recorrí Y ya tanto viví Que pienso Que yo nada perdí Y ya al final La vida sigue igual Y ya al final La vida sigue igual Y ya al final La vida sigue igual Gracias Gracias a todos Espero que hayan disfrutado Como yo Dios los bendiga Y será Hasta nuestro próximo encuentro Gracias Adiós Adiós Adiós